¿Conoce usted sobre la Reforma de Córdoba? La Reforma de Córdoba fue el movimiento que buscó la autonomía de las universidades. Se opuso al control que el Estado y el clero ejercían como herencia del modelo napoleónico que le impedía a la universidad definir sus planes con independencia. Fueron los estudiantes quienes dieron forma al reclamo de la democratización en las decisiones de la universidad, permitiendo una mayor participación de todos los miembros del claustro. 100 años de la Reforma de Córdoba, 100 años de autonomía universitaria.